Yo me muero toda mi vida y hasta más cierta Y eso es tan tuyo hasta que me muera Pero ves que engañarme de engañar en mi paz Y ves por esas cosas que tú haces conmigo Que Dios te venga a ti y yo me iré Y eso es tan tuyo hasta que me diga Pues mía tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es él, tengo el alivio que tú vas a ver El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a mi lado no te puedas ver Como mi mujer Y eso es tan tuyo hasta que me diga Y eso es tan tuyo hasta que me diga Y eso es tan tuyo hasta que me diga Y eso es tan tuyo hasta que me diga Y eso es tan tuyo hasta que me diga Y eso es tan tuyo hasta que me diga Y eso es tan tuyo hasta que me diga Como mi mujer Como mi mujer Y eso es tan tuyo hasta que me diga Y eso es tan tuyo hasta que me diga Y eso es tan tuyo hasta que me diga Gracias por ver el video.